Buenas, buenas, vamos llegando aquí a la calle Madero Donde vamos a ver este camellón, miren que precioso está, esto es nuevo Este camellón no estaba aquí en la orilla, por calle Madero Esto lo construyeron nuevo y están arreglando esta vialidad, miren, que bonito se ve Para aquel rumbo está la Alameda Para allá está la Alameda y para acá vamos a rumbo a la plaza Este es el camellón que hicieron, tendrá un mes aproximadamente que lo terminó el ayuntamiento Con las nuevas luminarias que tiene, ahí en el centro Le pusieron pasto Y ahí están las luminarias que se ven ahí en medio, esas luminarias ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ya se ve Chavina, tranquilo Y ahí va con esas gambillas, con esas flores Aquí había un cruce, no se acuerdan, aquí se podía cruzar hacia aquel lado del camellón Lo cerraron Eso es para darle más vista Y en el puente que está en la, en el puente de la plaza, como se le puede llamar, o de calle Madero También está siendo remodelado Aquí había un cruce de camino y quedó el camellón Ahí está Ahí había un cruce de camino Aquí había otro cruce donde era la bodega de los sendejas Por aquí Aquí había otro cruce hacia allá También está borrado Y acá están construyendo un, un andador, se puede decir En el puente de la plaza Ya casi está terminado Aquí me voy a detener un segundo Esta era la barba que tenía anteriormente el puente Y está quedando con esa nueva estructura Me voy a bajar de la bicicleta Para que caminen por este Ahí van a ser unas luminarias me imagino Ya se alcanza a ver la iglesia que es para donde voy Y aquí se ve este andador que hicieron Lo vamos a estrenar Este es el andador Esto es nuevo El puente está allí como pueden ver Ahí está el andador por la cara Adiós Aquí está el andador nuevo que hicieron Aquí está bajado pues con cuidado porque así está No está tan pronunciada No está tan pronunciada Y de por ahí está el cerro alto Aquí nuestra iglesia Y así se ve, se ve el puente Ya con la Ya con la Pues no termina la remuneración Pero ya está agarrando forma y figura Con ese andador Aquí lo hicieron a un costado Bueno y prosigamos hacia la Hacia la plaza Hay gente con cubrebocas Algunos Algunos Sí, otros no Es como todo Los dulces El Choleponce La panadería La plaza circulada pues no se puede cruzar Adiós Ale Ahí va Ahí están los tacos Para que sean unos Los tacos Para llevar Claro está Tacos para llevar Y acá está la La plaza pues sola Pero sí Bonito te agradecer Aquí Aquí también el video Quería mostrarles la calle O sea la madera De lo que se construyó ahí esta nación Que se note el progreso de Chavina Poco a poquito Así que animo Bueno Buenas tardes Te tengo un excelente día Y animo Casi se puede